¡Gracias! 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 Voy menos divertido y no quiero verte así, tú te amabas Como tú y yo no creas que es así, mi cabeza se va muy bien ¿Cuál es yo? Ya lo ves, me da sentir y me puedo morir Si no quiero verte, me hechizo, tomaré Ya lo ves, me da sentir y me voy a morir No creas demasiado, no es hora para ver Ya se prende el sol, por el pena, mi vida, la luz que me ha traído hasta que mi interior Yo quiero verte en algo, la bestia de la sol A toda la sol A toda la sol Yo diría ruido de tambores, no quiero más oír Sabes lo que prefiero para rematar el día No la toques en la que sí queda mejor Ah, soy de nuevo Ah, sabes que quiero rock Hoy salté, no ayer perdí, pero mañana iré por más Sabes cómo yo soy, aunque pierda mi valor En tierra de empedradas, de tallos y batones Si pipa mano a mano, cuida de con el facón Se acerca un palentón, cruzando por la esquina Si llevas medicina, le vas con el talón Nosotros no sabemos cuándo rematar el día Los bares están cerrando y se escucha todavía Ah, soy de nuevo Ah, mañana iré por más Ah, soy de nuevo Ah, quiero calar de nuevo Una masa ropa, impresionante Una masa ropa, impresionante Ah, mañana iré por más Ah, mañana iré por más Ah, sabes que quiero rock Ah, no ayer perdí, pero mañana iré por más Ah, sabes cómo yo soy, aunque pierda mi valor Tierra de enpedradas, de tallos y batones Ah, mañana iré por más Ah, sabes que quiero rock Tocala de nuevo, o sea Para el cheto, loco Guante San Francisco, loco Quiero decir que estamos presentando con el rock en las venas Vamos a presentarlos en Buenos Aires el 5 de junio en Obras Y lo primero que hicimos fue ayer la usina en Córdoba Y el segundo San Francisco, loco Buena onda conocer nueva gente como la que hay acá Aguante, loco De nadie De la calle residencial Podés andar Hasta las ocho nada más Tu mamá dice Toda la noche estudiarás Cuando sales Sé que todo me mudas De nadie De la calle residencial Cuando paseas Con ese perro y todo el pago Quiero saber Cuánto pagarán Por él Y ella es así Y nada cambiará Por mí Y cuando sales Sientas Sin más de la calle residencial Sin más de la piel Y con ese perro y todo el pago Sor la más dura del condado Gracias por ver el video Cuando salen son casi más delantes Que no más te he venido, nadie sobre el cuero Te gusta estar, porque a partir de esa en medio Cuando salen con mis collares colgando Y cuando salen son la más puta del condado Y cuando salen son las más puta del condado El condado El condado A ver si ayudan a cantar este A ver quien lo sabe mal Cuando la tierra Este es tu vez En mi centro Le da la luz Llegaré hasta Córdoba No parece Estado ayer Soledades pero Que no llegue El mismo amigo Que nunca se fue Y canto fácil Entre historias Ahora escucho No he citado Esté El mismo viejo Sale y dice Hace mucho Que no andáis Mientras Mientras Escribiendo Camino Que tengas una buena vida Hermano Voy a llorar Que hasta morir Si me parece Haber estado Estado ayer Fueron mil canciones Y una más Cuando mi sombra Estar a este Estar a este La luz Me arraquen el corazón Llegaré hasta Este lugar Me parece Estado ayer Me dirás Cuánto ocasión Fueron mil canciones Muchas gracias Muchas gracias A ver que lo escucho Un juicio justo No quiero tener nunca No quiero tener nunca Cosiendo el tiempo Mucho me equivoqué Miedo tengo Esta vida un día Venga a cobrarse Lo buena que fue Historias buenas Historias nuevas Recuerdos 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 siempre Días del ayer Amar Me chispa Sin amor Yo sé que hay algo Que diré La chica ya no No mira ahí Y el cielo está En los ángeles y Mientras pienso No se despide Que tengas una buena vida Voy a llorarte hasta morir Si me parece haber dado ayer No fueron ni canciones Muchas más Cuando mi sombra esté en la luz Y nada que no pueda ser Llegaré hasta este mar Me parece haber dado ayer Me dirás cuánto pasó No fueron ni canciones Muchas más No fueron ni canciones Impresionante loco la gente ¿Cómo está la banda loco? Vamos a dejar acá este marco Vamos a dejar acá este marco Vamos a dejar acá este marco En su buen poema Que pasaste los tiempos Dijiste que sea todo un tema No fueron nunca Pero yo Y quiero rock No quiero más Dos peleuses Y empiezo Y necesito me dar un sostienzo que me rime el momento cuando mi ser amigo Quiero más, vivir mejor, 24 horas más, pero yo Quiero veinticinco, perfecto Esto se hace contra las palabras que te rime el acento cuando terminan No hay carteles que indique nada de esta frase, solo cuenta una historia que sea real Verás, alguien te entenderá Y ya no quiero escuchar más palabras, solo quiero que cambie lo que puedo sentir Yo no sé dónde vas, 24 horas más, pero yo Quiero veinticinco Quiero veinticinco Chico Un poema y sobre otros tiempos, verás tus tiempos como poderás Solo dirás que sea amor, veinticinco horas más Pero yo quiero veinticinco, quiero veinticinco horas Quiero veinticinco Quiero veinticinco Quiero 25, quiero 25, quiero 25, quiero 25, 24 horas más en tu único show. Había un trapo en San Juan que decía, con 24 horas vivo un día y con 25, toda la vida. Un trapo en San Juan. Vamos a meter un poco de cuerda, loco, ahora. Vamos a seguir rockeando después de horas, hoy en la noche me dijeron que me iban a llegar a algún lado, así que vamos a ir a algún lado. A conocer San Francisco, man. Y caminar estas calles igual que las de Buenos Aires. Ya que estamos conectados por algo especial que es la música y parece que nos conociéramos hace rato, vamos a andar por las calles de San Francisco por ahí. Esperemos que no nos echen, eh. Le vamos a dedicar este tema a un viejo amigo que siempre estará con nosotros, loco. El corneta de Gardelitos que se fue hace poco y bueno, esto es para él. Barrio viejo para él, loco. Nada es nuevo. Todo escrito esta arrogancia, mendicidad. Alguna elegirás y podrás hacerlo igual. Escucha a ti, aunque esté algo viejo, me dijo, desde lejos alguien siempre te reconocerá. No dirás que bien que mal se vive. No dirás que mal semare. Comenzánh a ti, aunque esté bar"? No dirás. No dirás. No dirás. Ja. No dirás. No dirás. Cuando ríes, cuando lloras, payaso triste, voy sintiendo que en estas horas No sé si voy, ni cuándo vuelo, la paso bien, aunque viviré algunos años menos No esperes más por mí, si al fin, nos encontrarás Cuando cansada tu fe, no quiera andar más, Dios en la de mi cuarto quedará Nadie vendrá por ti, a buscarte ya, no recuerdo que solo vivirás Ojalá golpearán, para decir que usted no entiende nada más que hacer aquel Pedirás vivir, vivir, en el barrio viejo Pero es azul, las noches no son frías y no pasa el tiempo La gente es buena, las casas son iguales, saludo a un tipo que jamás lo vi Y volveré a ver, pero se espera esta vez Este barrio viejo No, no tengo apuros, todo es azul, caminará sin camino ni destino Están mal llegando, flores negras, flor y ganas de estar en el camino De vocación, ustedes allá, tal vez nos lleven en alguna canción Y nos iremos juntando de por uno, para volver a escucharla Aquí no hay dolor, las noches no son frías y no pasa el tiempo La gente es buena, las casas son iguales, saludo a un tipo que jamás lo vi Pero se estalla vivir, vivir ¡Vivir, vivir, vivir, vivir! ¡Vamos a la llanía! ¡Vamos a la llanía! ¡Vamos a la llanía! Aguante la masa que se levanta, eh Las 800 Barrio Viejo, eh Aguante, loco 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 De las brechas y chanchas son lo mejor que no pasó Sigo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Sigo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas De las paredes, corazonando los trachos de color Las bolitas de escalera, mi marzo y mi dolor Por eso yo creo que no te vas a ir, por eso habré estado aquí Estás buscando el tiempo de algo rico que viene por mí De cuando me digas, es tu viva de una vez así Abrazándome tus espaldas, con tus tetas sobre mí Sigo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Sigo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Sigo dando vueltas Sigo dando vueltas, dando vueltas Las paredes, corazonando los trachos de color Las bolitas de escalera, van subiendo mi dolor Eres un sonido de vasallo, que parece haber estado aquí Está soplando el viento, cariño, que viene por mí De cuando me digas, es tu viva de una vez así Abrazándome tus espaldas, con tus tetas sobre mí Sigo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas La vueltas, que mantien sabía, con tus tetas La vueltas, con tus tetas ¡Gracias! 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 Vena loca, de vez en cuando vuelvo a casa Vena loca, de vez en cuando vuelvo a casa ¿Por qué viniste antes de ver? La vida no salió muy bien Vena loca, viste que te traiga plata Vena loca, nunca paras de gritar Que yo sé que hay que parar en la alquilera y cerro fial Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, yo pagaré a ese rufiado También me dices que bebés La luz, el gas y el almacén Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar Vena loca, de vez en cuando vuelvo a buscar solo para seguirla y la partida se armó entre los tres y los dos y un móvil ahí para copar en esta mesa y si no se callan tendré que echarlos a todos de aquí solo queda una más alguien vendrá por mí mujer fuera de aquel solo queda un televisor pasando en viejas peleas y otra vez ese teléfono a ti no nadie me contesta mientras comento sobre el show ya decidimos que dejarlo si queda alguien con yo yo no quiero exagarlo solo quiero más nos vamos alguien dice que esta gente no se va solo déjalo salvar hasta que muera solo déjalo salvar hasta que muera no me quieres 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 que muera vamos a seguir rockeando man eh así que aguantense el frío si no vamos a rockear vamos a hacer vieja eh ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? ¿Quieren rock? ¿San Francisco rock? ¡Gracias! No estar en el sol, no habrá lugar a ser lo mejor Que más de las tijas de hoy Hasta a ti para hacerte bien, es todo lo que ya te va a hacer Pasándote la emoción, que después se va a ver Señándote al sol, que la chica no la va a ver Juntando las hojas que volvió Quemando las tijas de hoy Juntando las hojas que volvió Los príncipes que volvió a escuchar No estar en el sol, no habrá lugar a ser lo mejor Si a ti para hacerte bien, es todo lo que ya te va a hacer Pasándote la emoción, que después se va a ver Señándote al sol, que la chica no la va a ver Juntando las hojas que volvió Quemando las tijas de hoy Juntando las hojas que volvió 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 ¡Gracias! 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 Varias emociones voy sintiendo hoy Muchas ilusiones que nunca serán Sé que esta pobreza te arrastró hasta aquí Me motiva a verte llegar así No pierda nunca la humildad, hermano, así, de frente, mano Dependiendo de esta cruda realidad Solo una balada, hoy, desayunas Todas las riquezas van en tu forral Largas caminatas, promesas nomás A ver si puedo ver llegar Mi sentimiento hechas banderas No pierda nunca la humildad, hermano, así, de frente, 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 de frente. ¡Puedo verte así! ¡Girá! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Un saludo con barrio por la boca de Isabel Un saludo con barrio por la boca de Isabel Un saludo con barrio por la boca de Isabel ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vida me enseñó Pasarla bien muchas veces No es lo mejor A veces sí Después de un largo tiempo de vagar Una guitarra me dio Y haré de mí lo mejor Tu recuerdo será sensación Vagando si te conocí Vagando te perdí Y yo seguiré Este camino hasta el fin Después de un tiempo ya no estás Y en tu camino estarás lejos Y a 25 llevarás Donde quieras que estés Y en cualquier lugar Si vieja y miraba que no Ya no puedes preguntarle ¿Qué haremos? Vas por mí una vez mal Y una vez estaré Vagando si te conocí Vagando te perdí Y yo seguiré Y yo seguiré Este camino hasta el fin Y yo seguiré Y yo seguiré Y yo seguiré Vagando tú Y yo seguiré Y yo seguiré Y yo seguiré Y yo seguiré Que quiero tener Sin cabrillo no podemos estar escuchando Ya que me decís que me dijo que te dé Correrás como ayer otra vez Casi se va el cielo La canción está valiente Procibimos cancillos Como que fueran cargar Una balada con aquellos Dormitos amigos que me gustan Pero no Necesito un poco de electricidad Que me dejes en estado de shock Si volverás como ayer otra vez Hasta el 66 ¡Choc! 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 Si eres un amante con el seguro Calcino que te pueda caer mal Una balada con aquellos Dormitos amigos que me gustan Necesito un poco de loquicidad, yo me deje ser esta noción Volverás como ayer otra vez, hasta el sesenta y seis Caminamos por esa pausa escalón, te dejo la chica desplazada Y ahora tú te jodas de algodón, por esta bolsa de sal Pásame tu casa, te dejo tu casa, te dejo tu casa Volverás como ayer otra vez, hasta el sesenta y seis Caminamos por esa pausa escalón, te dejo la chica desplazada Y ahora tú te jodas de algodón, por esta bolsa de sal Me dejo la dolor, me dejo la dejas a desangrar Y no quiero que quiera, vos te pude Convéncete de que todo es delito y que ya no va más Los problemas que hayan fueron problemas y son más problemas Si volverás como ayer otra vez, hasta el sesenta y seis Convéncete de que todo es delito y que ya no va más Convéncete de que todo es delito y que ya no va más